Mónividente estremece al mundo con nueva predicción cumplida. Una de las mujeres de la farándula que puede atraer la atención de miles de personas es, sin duda, Mónividente, pues la mayoría de sus predicciones se cumplen, aunque en ocasiones sus visiones son un poco oscuras. La astróloga del programa Hoy, Mónividente, aseguró en dos ocasiones que el Real Madrid ganaría la Liga Champions, algo que muchos ponían en duda debido a que el Liverpool le ha ganado anteriormente. En el matutino, con voz firme, Mónividente declaró un hecho el pase del Real Madrid, pero también lo hizo con Javier Alatorre. Aquí te dejamos los videos en el momento de su predicción. Mónividente también ha generado impacto en otras cuestiones, pues no solo ha hablado del futuro, sino también del pasado y hace poco dejó impactados a los cibernautas tras revelar la verdad tras el terrible final de la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri. La psíquica del programa Hoy aseguró que Marcela murió hace muchos años, víctima de una enfermedad que le habría contagiado el mismo Luis Rey. Mónividente señaló que los problemas de adicción y la promiscuidad de Luis Rey, quien según la vidente era bisexual, lo llevaron a contraer sida, mismo que le habría pasado a su esposa, provocando que ésta huyera a Europa para que sus hijos mayores no la vieran en esas condiciones. De acuerdo con la versión de Moni, la frágil salud de Marcela fue lo que la llevó a dejar a Sergio, su hijo menor, al cuidado de Doc, un viejo amigo de la familia. Asimismo, la vidente reveló que, antes de desaparecer, la madre de Luis Miguel tuvo un fuerte pleito con Luis Rey debido al desfalco que éste le hizo al hijo de ambos, razón que la forzó a no volver a México.